Te pedimos que nos transformes en una ofrenda permanente y quiero que alcancemos todos a través de la muerte ¡La Resurrección! ¡La Resurrección! ¡La Vida Eterna! ¡La Resurrección! Ellos pidieron vida eterna y el Señor los escuchó. Una banda de surf y bailar una seco-cou en el lugar equivocado. ¡Juntos! ¡Reestableceremos los tres pilares que han hecho grande esta nación! ¡Dios, patria y familia! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Betty Bob. Y yo sé que estaban esperando a los catamarqueños, pero lamentablemente no pudieron venir. Lo que mejor, que los cataclismos y de fusilidades. Con ustedes. Sudaka presenta Chicas malas Un militar cagón Una travesti zombie Un paisano trucho Un paisano trucho Más, más chicas malas El dealer local Dije chicas malas Dije chicas malas Y un hijo de puta Y cura zombies Y cura zombies en azul Cura zombies en azul Ha, 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 ha Grr Gracias.